Robert Farah, Juan Sebastián Cabal, Alejandro González y Alejandro Falla ofrecieron una clínica de tenis en la que compartieron con jugadores jóvenes. Además, pasaron un tiempo con fanáticos y hablaron de lo que se viene para ellos el resto de la temporada. Tiempo para que las futuras promesas del tenis y los seguidores del deporte de las raquetas compartieran junto a los mejores tenistas colombianos de la historia. Para nosotros siempre haber tiempo para estos eventos, yo creo que es el espacio donde estás con tu gente, con tu público, con tu gente que te apoya, incentivando a las futuras generaciones, aportando a un futuro. Y con la energía de los aficionados, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal están listos para afrontar la gira de Tierra Batida y enderezar una temporada en la que los resultados no han estado de su lado. Es una de las giras favoritas nuestras, donde en los años anteriores hemos podido competir muy bien. Y bueno, con mucha ilusión, ha sido un arranque de año difícil, donde hemos jugado bien, pero no se nos han dado los resultados. Los doblistas colombianos se enfrentaron en un partido de exhibición a Alejandro Falla y al recientemente retirado de la actividad profesional Alejandro González, quien no quiere alejarse del todo del deporte que tanto ama. Tenemos una responsabilidad, un compromiso de obviamente seguir aportando y seguir apoyando las nuevas generaciones que vienen en el tenis colombiano. Además de deleitar al público, el capitán de Copa Davis Alejandro Falla ya comienza a planificar la serie frente a Turquía en el mes de septiembre. Existe una alta posibilidad de que se juegue en Bogotá, pero hay otras ciudades pidiendo pista. Sé que Galán y Mejía los han enfrentado, pero lo más importante es ser locales, vamos a contar con la gente, con el apoyo nuestro. Pero no deja de ser una serie complicada, ya lo que dije antes, tienen dos jugadores top 200. El partido de exhibición lo ganaron Cabal y Fara, pero los vencedores fueron los cientos de asistentes quienes compartieron de cerca con sus ídolos. Gracias.